te acuerdas de esto brita que hicimos ya hace unas semanitas que hicimos el corte con el joiner de hecho transmitimos en directo si no nos sigues en facebook pues mira hoy ya le vamos a dar el terminado final día perfecto nubladito ve nomas que chulada de día pero acuérdense que llevábamos un detalle en la cenefa entonces que vamos a hacer primero paso número 1 vamos a preparar unos 5 o 6 litros aproximadamente de sellador para sellar toda la cenefa con un poco de pigmento lo único que hay que hacer es batirlo perfectamente así de manera manual ya lo habíamos batido previamente pero para mostrarlo el proceso hay que batirlo les recomiendo un minutito aquí para que no sea largo el proceso pues ya estaba batido ahora si lo aventamos a una cubetita con cuidadito despacito y con buena letra y vamos a ponerle este nuestro color integral que viene así en pomitos para que ustedes puedan adicionar para adicionarlo y pues aquí vamos haciéndolo al tanteo yo les recomiendo dosificar con la tapita para que tengan un estándar acuérdense que obviamente hay que ir haciendo muestras queríamos un rojo un poco intenso así que inicialmente le aventamos cinco tapitas si no mal recuerdo e hicimos una pruebita ahorita para que vean el proceso aquí aventar las tapitas en nuestros cinco o seis litros de sellador aproximadamente aquí ya lo tenemos tanteado un poco a ojo y no trajimos el taladro pero hay que darle una batida el rojo es un rojo pues no si es intenso en la toma se ve un poco hasta café pero ahorita que lo apliquemos van a ver por les digo originalmente se quiere igualar la piedra que se tiene un lado si se fijan aquí quedó pues no muy intenso aún así resaltan los contrastes que nos deja nuestro desmoldante toda la cenefa la dejamos natural y el centro acuérdense que lo hicimos con nuestro color crema y desmoldante gris entonces aquí como vimos que el color estaba un poco pálido a nuestro gusto pues no queda otra agrégale otras tapitas de pigmento integral acuérdense no se puede agregar el color endurecedor tiene que ser forzosamente integral porque el endurecedor trae arenas y les puede quedar la superficie pues arenosa y además no pigmenta igual le agregamos otras tres tapitas y una buena buena batidita y pues así hay que darle ahí tratando de pues no traemos taladro verdad pero no es otra cosa que darle realmente una una buena batida obviamente si van a preparar mucho más material pues si es mucho más fácil que se lleven el taladro herramienta más especializada pero pues aquí no no la llevamos y pues no había otra más que darle una buena buena batida si se fijan si se tiene que batir bien para que quede bien bien pigmentado todo todo el sellador y lograr ese rojito intenso que ahorita lo vas a ver vas a ver qué chulada de color es el color acuérdense que el sellador viene en transparente y ustedes le pueden agregar pigmentos pueden hacer combinaciones pero no hay como una guía estándar tienen que hacer muestreo aquí ya que quedó bien batido pues ahora sí mira ve la diferencia un tono mucho más intenso aquí lo empezamos a aplicar con pues una brochita y traíamos por ahí un rodillito también de esos chiquitos pero finalmente se veía el efecto mucho más natural con la brocha pero aún así vean el rodillito vean qué bonito va dejando aquí encintamos obviamente la orilla para cuidar nuestro nuestro centro verdad así que traten de hacerlo así para no pasarse y este va a ser digamos una primer mano que se le dio con puro puro pigmento y ya posteriormente le dimos una mano con puro transparente para proteger el pigmento y acuérdense que con la primer mano pues el sellador como que baja más en algunas partes, quieran que no, entonces la segunda lo unifica y vean nomás que chulada, este es el colorcito y si se fijan aún tiene un poco de contrastes de nuestro desmoldante lo cual hace que nos de un efecto mucho más natural asemejando a una lajita o como lo ven ustedes y pues con la cintita vean protegiéndolo que obviamente después se levantó, si se fijan aquí ya venía más avanzado el maestro Gerardo le dije sabes que aviéntate los cortes por los dos lados y pues ni modo me tocó ayudarle fin de semana después de aplicarle el pigmento rojo a todas las cenefas y la primer mano de sellador aquí ya lo estás viendo con la segunda mano de nuestro sellador acrílico pero ya se aventó puro puro transparente esto para unificar el brillo y tapar cualquier oquedacita que haya podido ver quedado Y vean nomás, dime que no se ve bien La verdad a mi me gustó bastante Esta combinación que eligió aquí este patrón Y bueno, dime si te gustó O no te gustó, abajo están los comentarios Y nos vemos hasta el próximo Colado, sellado, que estén muy bien Hasta la próxima